Música Va a ser la primera vez que se entregue un reconocimiento a un médico que por su trayectoria, su compromiso, su dedicación haya sido postulado por sus compañeros, por su institución de todo el país, de todos los estados, de todas las instituciones pero me complace mucho decirles que inclusive familiares de los médicos una hermana, un sobrino postuló a su familiar médico igualmente pacientes, mujeres comerciantes postularon a sus médicos que las están tratando y que ellos reconocen el mérito de estos los mantendremos informados, les diríamos en qué va les diríamos también muy a tiempo qué decidió el jurado calificador y quién va a ser él o la médica que salgan premiados por el Senado Música Música